Recuerdos de la vieja escuela La vida siempre ha sido perra Recuerdo noches de guerra De noche siempre de verdad Ando con un par de setas Ando con la bolsa llena Dime si tu quieres hierba Dime si tu quieres prenda Aquí pa' que todos vean Aquí pa' que todos crean Dejores que todos sepan La nueve y la vereda Cartucho siempre da entregar Sabes que me vale dejar Ando con un par de perras Chupa hasta que saque crema Encuentro como bandera Salvaje como una bestia Ando con el alma en pena Por eso prendemos hierba La crisis siempre encajuela Activo siempre aleta La vida nunca se apuesta La vida solo se presta Por eso prendemos neta Los diablos se manifiestan Donde digan Dime lo que quieres tu Dejar Este palo para tu acera Todo el mundo quiere conocerla Recuerdos de la vieja escuela Siempre quemando leña Siempre quemando leña Por aquí Donde voy No voy pa' atrás 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 Por aquí Donde voy No voy pa' atrás No voy pa' atrás Recuerdas de la vieja escuela, la vida siempre ha sido perra Recuerdo noches de guerra, de noches se prenden velas Ando con un par de setas, ando con la bolsa llena Dime si tú quieres hierba, dime si tú quieres prenda Aquí pa' que todos crean, aquí pa' que todos crean El cual es que todos sepan, la nueve y la venta Cartucho siempre trae treinta, sabes que me vale verga Ando con un par de perras, chupando hasta saque crema Encuadro como pantera, salvaje como una bestia Ando con el alma en pena, por eso prendemos hierba La crisis siempre encacuela, Artibox siempre alerta La vida nunca se apuesta, la vida solo se presta Por eso prendemos neta, los diablos se manifiestan Donde Miguel y tu abuñeta, dime lo que quieres tú, perra Este palo para tu acera, todo el mundo quiere conocerla Recuerdos de la vieja escuela, siempre quemando leña Por allí, donde, oh, 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 oh No voy pa' atrás, no voy pa' atrás Por allí, donde, oh, 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 oh No voy pa' atrás, no voy pa' atrás FatChris.com Putos No voy pa' atrás, no voy pa' atrás 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 No voy pa' atrás Gracias por ver el video.